El 2021 fue un año bastante duro para mí. Bueno, además de que la pandemia ya fue dura, tuve varias caídas, dos fracturas de clavícula super seguidas. Luego, el año pasado, durante el Giro de Italia, mi primer Giro de Italia, donde me había preparado súper bien, donde sabía que podía hacer una buena carrera, desde las primeras etapas empiezo a sentirme muy mal. Finalmente, en la séptima etapa me doy cuenta que tengo COVID, nos retiran de la carrera, no se encierran en un hotel a todo el equipo. Esto me llevó a un post-COVID bastante fuerte por los días que había corrido con la enfermedad. Y duré todo el año persiguiendo, iba en la caravana, atrás, no daba buenos resultados. Y a pesar de que mi equipo en ese momento me apoyaba, faltando muy poco para cerrar contratos contra la UCI, me dicen que no tengo un espacio en él, y di por acá mi carrera. Dije, bueno, pues es difícil de aceptar, pero creo que el ciclismo me está diciendo que ya no soy buena para ello, porque a pesar de que sabes que estás enfermo, que es una situación fuera de ti, empiezas a creerte el cuento de que esa que va persiguiendo, que nunca llega, que simplemente termina la carrera, pues eres la nueva tú. O sea, ya no hay más para dar. Y esto pues me decepcionaba mucho. Finalmente contacto al equipo, al DNA Pro Cycling, y me dicen estaríamos felices de tenerte en nuestro equipo. Nosotros hacemos criteriums en Estados Unidos, pero nos encantaría tenerte aquí, siempre te habíamos querido tener. Y eso me da un poco un aire de bueno, o sea, increíble que la gente me quiera, porque acababa de ser rechazada. O sea, entonces fue como un nuevo inicio. Dije, bueno, pues si el ciclismo me quiere retirar, yo lo voy a decidir. Voy a hacer este año como si fuera mi último año. Voy a disfrutarlo, voy a hacer unas buenas carreras para este equipo que me está dando la oportunidad. Y finalmente la vida cambia en un instante. O sea, después de un año tan malo, viene el campeonato nacional. Y resultó campeona nacional, un logro que había buscado por muchos años, había quedado siete veces segunda. Peñuela, 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 Peñuela. Peñuela, medalla de oro para Peñuela. ¿Qué es eso? Oro para Peñuela. Y finalmente se me da y esto realmente pues me llena de confianza, me da pues como esa certeza de que esa que estaba enferma y que de pronto no iba bien en las carreras no era yo, sino que sí había mucho más. Y luego de cada carrera, cada podio con el equipo, venir a la Vuelta a Colombia, ganar la Vuelta a Colombia con ellos, ir a Francia, ser la más competitiva en el Tour de Ardèche, pues me da otra vez ese aire. Y creo que es gracias a este equipo que creyó en mí a pesar de las condiciones en las que me encontraba en ese momento, las condiciones en las que me contrataron. Y creo que es eso, pues hay que agradecer muchísimo a la gente que a pesar de lo que aparentas o de lo que eres en algún momento, pues siguen confiando en ti y creen incluso más que tú mismo en ese momento. Bueno, Letras es este puerto catalogado como el más largo y el más duro del mundo porque primero tiene 80 kilómetros de ascenso, arrancamos casi a 100 metros sobre el nivel del mar y terminamos casi a 4.000, a 3.700 exactamente. Es un puerto que obviamente siempre va a ser un reto para la persona que lo haga, no importa cuántas veces enfrente a él, subir 80 kilómetros nunca va a ser un entrenamiento normal o una subida normal y es esta subida que no importa qué tan duro vayas, qué tan bien te prepares, siempre te vas a enfrentar a condiciones para las que no estás preparado. Entonces simplemente es una subida en la que hay que respirar hondo, disfrutarla, conectarse con el ambiente, conectarse con el paisaje, conectarse con la niebla que nunca falta, con la lluvia que a veces aparece. Para mí Letras es una subida de silencio y conexión, es una subida que como es tan larga, te conectas contigo mismo, es una subida donde el entorno te obliga a sentirte, a sentir ya sea dolor, ya sea angustia porque ves la meta muy lejos. Esto es especial a Colombia porque si tú vas a Europa, España, las subidas son muy cortas, son 5, 10 kilómetros, no subes a 4 mil metros de altura como lo es posible acá en Colombia. Entonces eso la hace tan especial, eso nos hace lo que nos ha caracterizado como escarabajos y es lo que también hace, no sé, fuerte el espíritu porque subir nunca es fácil, subir siempre es un reto, entonces pues es como lo que nos hace fuertes a los colombianos. Gracias. 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 Gracias.